Bienvenidos a un nuevo episodio de EFSAutos y a la segunda parte de la trilogía del PlastiDip En esta ocasión te vamos a enseñar como pintar rayas sobre tu auto con PlastiDip Que como te digo la ventaja del PlastiDip es que se puede remover fácilmente Y puedes hacer diferentes diseños sobre toda la carrocería de tu auto Así que vamos a empezar, corre intro Esto es lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar jabón, quitagrasas para lavar platos Que ya les he dicho, es cierto, que no se debe de utilizar en el auto Pero les vamos a explicar por qué lo vamos a usar en esta ocasión Vamos a utilizar diferentes tipos de cintas Vamos a utilizar estambre para hacer la línea recta De las líneas que vamos, o rayas que vamos a dibujar en la carrocería Y producción y yo no nos poníamos de acuerdo en qué color Íbamos a hacer las líneas que vamos a dibujar en la carrocería del auto Uno de ustedes nos sugirió el color naranja Producción quería naranja, yo quería rojo Pero como uno de ustedes ya sugirió naranja Y para que vean que si estamos considerando todos los comentarios que ustedes hacen Vamos a utilizar el naranja Para que el PlastiDip tenga buena adherencia a la carrocería Lo primero que tenemos que hacer es quitar la capa de cera que le hemos estado poniendo a nuestro carro Por eso la idea es utilizar este jabón para quitar esa capa de grasa Y que sabemos que no hace daño a las manos Entonces tampoco va a hacer daño a la carrocería Pero no se debe de estar lavando el auto con este jabón de manera periódica Lo estamos haciendo solamente en esta ocasión Es un poquito de jabón lo que vamos a utilizar Un poquito de agua y vamos a hacer las líneas O vamos a limpiar donde van a estar las líneas Ahora, como les digo, una de las ventajas del PlastiDip es que puedes hacer diferentes diseños Y los puedes remover fácilmente Si hay un diseño que no te gusta Lo puedes quitar y puedes hacer otro diseño O puedes utilizar diferentes tipos de colores El criterio que tú tengas o la imaginación que tú tengas Es el alcance en el que tú puedes usar la pintura de PlastiDip en tu carro Y como te digo, se puede remover Así que no te preocupes demasiado Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar el área donde queremos aplicar el PlastiDip con ese jabón Vamos a empezar Ahora vamos a hacer lo mismo en el área del pecho Para saber si ya removiste la cera Nomás pasas el dedo Y se oye ese rechinido Donde hay cera todavía no se escucha nada Y ahí puedes saber si tu carro o la carrocería le falta hacer o no Ahora sí vamos a hacer la línea Lo primero que tenemos que hacer es determinar el ancho de la línea que vamos a hacer O de la raya que vamos a pintar Y determinar por dónde la vamos a pasar Nosotros por ejemplo lo primero que estamos haciendo es poner dos pedazos de tape O de cinta adhesiva para ver qué tan grueso o qué tan ancha va a ser la línea En este momento el grueso no te está diciendo exactamente qué tan recta va a ser la línea a través de todo el carro Si nomás vas a dibujar el cofre o nomás vas a pintar por así decir el cofre Tú puedes trazar una línea simplemente de un lugar a otro en el cofre Y ya con eso ya no vas a tener problema Pero si vas a hacer todo el auto completo o el cofre y también el techo Yo te recomiendo que la línea con la que lo vayas a hacer no la cortes Para que puedas definir exactamente por dónde se va a ir Como por ejemplo Si nosotros queremos que esta sea la orilla de la parte de la línea Lo que vamos a hacer va a ser es poner tape Aquí está todavía la marca de tape quizá no se ve en el video pero Vamos a poner tape Con la línea Y lo vamos a empezar a jalar despacito Y cuando veamos que está recto vamos a poner un poco de tape también aquí Pero vamos a seguir la línea con el estambre hasta la parte de atrás Y una vez que tengamos la línea como queremos que esté Vamos a empezar a poner tape por la parte de afuera Y esta parte del tape va a venir siendo la orilla de donde va a quedar la línea de PlastiDip Entonces debemos de tener cuidado para que el PlastiDip no se escurra Y es por ello que tenemos que pegar muy bien esta parte que va por la parte de afuera de la línea Vamos a dejar un poco de tape por fuera para poderlo remover fácilmente Una vez que hayamos aplicado el PlastiDip Y de la misma forma vamos a dejar un poco de tape de este lado Ahora si vamos a aplicar más tape de este lado Para poder proteger y no tienes que preocuparte mucho Si vas a pintar o si cae PlastiDip de este lado Porque se puede remover fácilmente Vamos a hacer lo mismo con la parte del techo Ya que estamos seguros de que la línea está completamente bien Ya podemos quitar la línea de estambre Y la podemos volver a utilizar en el otro lado de la línea que vamos a pintar Para poner la segunda línea es el mismo proceso Sacas una distancia paralela a la línea que tienes inicialmente Y de ahí te puedes ir por toda la carrocería completa o el cofre o lo que tú vayas a pintar Uno de los puntos como te digo es verlo desde lejos o desde perspectiva Porque cuando tú estás de cerca pareciera que está chueco Porque la carrocería es ondulada no es completamente recta Y eso te hace creer que si tú lo pusieras de cierta forma va a quedar derecho Pero a la hora de medir la distancia vas a ver que es la misma distancia en todos lados Eso te va a ayudar como te digo verlo desde perspectiva Para poder hacer la línea recta completamente por todo el auto Y es la manera más fácil de hacer y barata Para aplicar la línea en este lado vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a poner el tape desde la parte de afuera Y lo vamos a ir aplicando poco a poco y con mucho cuidado Para hacer la línea delgadita puedes hacerlo de diferentes maneras La manera más adecuada por así decir Es poner más estambre Y hacer una división nueva Y de ahí ir pegando el tape conforme a la línea como la quieras Recuerda que la parte donde va a estar el tape Es la parte donde se va a ver el color de la carrocería En nuestro caso nosotros decidimos Y a nosotros me refiero a producción Se decidió hacer el mismo grueso de pintura Y el mismo grueso de distancia que este tape Para hacerlo un poquito más rápido y más fácil a la hora de filmar Y para explicarles como lo pueden hacer de esta manera Les recuerdo que hay tapes más delgados Que puedes utilizar también Y que te va a servir las dos orillas Para hacer la división entre una línea y la línea más grande Entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es Vamos a poner aquí el tape Pegadito a la línea amarilla, al estambre Y vamos a poner un segundo tape Exactamente en esta colindancia Y ahora podemos remover este tape Y esta es la línea que va a quedar de color naranja Y esta es la línea Y esta es la parte o la división que va a quedar de color del cofre Y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba Y esta es la línea que va a quedar de color naranja Cuando terminamos de poner la línea nos aseguramos de que esté completamente recta Que sea paralelo todo Lo que yo hice fue poner un poco de tape en esta área Simplemente para no tener que estar limpiando ciertas esquinas O ciertos lugares que es muy complicado quitar el plastidil Así mismo puse unas bolsas en esta parte para cubrir los wipers O limpio para brisas, ya me dijeron Y para cubrir la parte de abajo Porque vamos a pintar también en este lado de aquí Para que se vea toda la capa completa Lo mismo hice en la parte de arriba del techo Puse un poco de tape en este lado Y todo lo demás lo dejé así Y si se fijan el tape lo voy a poder remover fácilmente Una vez que hayamos pintado Cuando pintamos los rines y la vista de la parrilla Nosotros pintamos y esperamos a que se secara En este caso vamos a pintar Y vamos a aplicar varias capas al mismo tiempo Sin esperar a que se seque Vas a tener que tener un poco de cuidado A la hora de estar rociando el aerosol Ya que no quieres que se acumule y se chorree Pero como te digo Si no te queda bien lo puedes volver a hacer No pasa nada Se quita fácilmente Sin embargo las capas que vamos a poner No vamos a dejar a que se sequen Para poder remover el tape Y para que quede una línea completamente perfecta Entre lo que es la pintura y la carrocería Vamos a hacerlo por etapas Primero vamos a hacer lo que es el cofre Y después vamos a hacer lo que es el techo Para que nos vaya quedando bien Si hiciéramos todo al mismo tiempo Vamos a tener un problema a la hora de separar el tape Ya una vez que haya quedado del color que deseamos Vamos a empezar a quitar el tape Empezando con el tape del medio Lo vamos a quitar hacia arriba No hacia ningún lado Y ahora si podemos quitar los de las líneas de los nados Ya que haya quedado Lo vamos a dejar secar por un momento Lót Hair Lo vamos a hacer Yo lo voy a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Terminamos! Un par de sugerencias. Haz una prueba con el aerosol primero en una superficie para ver cómo sale el aerosol. Si sale con burbujas, trata de revolverlo en forma circular y no de arriba hacia abajo. O la otra es que puedas poner el aerosol en un poco de agua caliente por un tiempo para que se diluya muy bien la pintura y salga de manera fluida. Por otro lado, para quitar los excesos de pintura en la carrocería donde no queremos que quede la línea. Simplemente con un trapo húmedo lo puedes hacer y no vas a tener ningún problema con ello. Si es la primera vez que ves uno de nuestros episodios o no te has suscrito, por favor suscríbete. Si ya te suscribiste, dale like. Y si ya le diste like, compártelo con todos tus amigos para que puedan ver todas las mejores que le pueden hacer a sus propios autos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!